...donde se pretendía dar la información central de esta marcha en la Ciudad Corazón fue desmontada. Trataremos de buscar una versión oficial de los organizadores aquí en Santiago de esta marcha que, como mismo han dicho ellos, se ha constituido en un instrumento para exigir que la corrupción y la impunidad en la República Dominicana de una vez por toda pare. Nos encontramos aquí con dirigentes de San Francisco de Macorís que están apoyando a la marcha verde. Saludos, Sixto Gabriel. Bueno, así es. Estamos aquí una vez más en esta marcha verde donde el Cibao ha decidido manifestarse en contra de la corrupción y la impunidad. Una importante manifestación, gran marcha, masiva, que indica el camino de que este pueblo, desde el 22 de enero de 2017, cuando se celebró la primera marcha verde en contra de la corrupción y la impunidad, decidió despertar y continuar la lucha hasta que se acabe la corrupción, la impunidad y hay un componente importante de juventud, de familias y de ciudadanos y ciudadanas que están expresándose en el día de hoy. Se ha unido una exigencia más a la marcha verde y es que no vaya a que la reelección no se dé en la República Dominicana. Bueno, lo que pasa es que la modificación a la constitución de esa manera y la reelección, el continuismo profundiza, aumenta la corrupción. Entonces, todo el pueblo sabe muy bien que no hay forma, no hay manera de imponer ese continuismo si no es a través de soborno, a través de compras, a través de corrupción y a través de impunidad. Por eso es que se ha sumado esa consigna también en esta marcha verde. Muchísimas gracias a Sixto Gabin. Ustedes están viendo que San Francisco de Macorís también se ha unido a esta marcha del Cibao aquí en la Ciudad Corazón. Nosotros vamos a esperarnos momentos a que las personas se organicen para la lectura del manifiesto. Vamos a interrumpir brevemente esta transmisión para darles espacio y en breves instantes vamos a retornar para la lectura del manifiesto. Bueno, me dicen que van a comenzar la lectura. Vamos a tratar de ponernos en un lugar adecuado para que ustedes sean testigos.